Dos carros bomba provocaron pánico la noche y madrugada en Quito y otros dos estallaron en Machala y Pasaje. El Frente de Seguridad se reunió en Carondelet y según las autoridades, las explosiones están relacionadas con la intervención en las cárceles. 46 policías y guías carcelarios siguen secuestrados por los presos de la cárcel de Turi en Azuay. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, es denunciado ante la Fiscalía por supuesta falsificación y uso de documento falso. Incendio consumen un edificio en Johannesburgo, Sudáfrica, donde se refugiaban 200 personas sin hogar y dejando 73 muertos. Un toro gigante dio un inusual espectáculo en Nebraska, Estados Unidos, cuando fue paseado dentro de un auto cortado. Amigos, bienvenidos a Televistazo este jueves 31 de Agüesto. Hola, Stephanie, amigos, buenas tardes. Comenzamos reportando los hechos violentos de las últimas horas en Ecuador. El presidente del Consejo de la Judicatura se registraron durante la noche de este miércoles en dos cantones de la provincia de El Oro y en Quito. Hernán Higuera con el recuento de estos hechos. La violencia escaló en el país. En el centro norte de Quito, los delincuentes usaron autos robados cargados con cilindros de gas, combustible y dinamita. El reloj marcaba las 18 horas 55, cuando un grupo de delincuentes abandonaron un vehículo pequeño y una motocicleta en la calle Robles y Amazonas, a pocos metros de la Secretaría Técnica de Drogas. Todo empezó como un incendio, pero en pocos segundos. Fueron tres explosiones que asustaron y aturdieron a los testigos. Pero los policías apenas terminaban el peritaje y el levantamiento de evidencias, mientras a seis cuadras del primer atentado estacionaban una camioneta doble cabina en el exterior de unas oficinas del servicio carcelario. Era la una y media de la madrugada cuando un transeúnte captó al automotor en llamas y se repitió el patrón. Explosiones seguidas, estruendosas. También esta camioneta estaba cargada con dos tanques de gas, combustible, mecha lenta y tacos de dinamita. Nadie resultó herido, pero los delincuentes lograron dañar esta casa de confianza de la SNAI. Así amaneció Quito y una de sus zonas universitarias más transitadas. Ya con el día se pudo retirar esquirlas, el techo de la camioneta que voló hasta una edificación vecina. Hubo tres detenidos relacionados a la segunda explosión que fueron llevados a la unidad de flagrancia de la Fiscalía. Pero Quito no fue la única ciudad que recibió estos ataques. En pasaje, a las 22 horas de este miércoles, otro coche bomba explotó en el puente de La Cocha. Del autoincinerado se sacó un cilindro de gas. Y una hora más tarde, en Machala, se escuchó el estruendo de otro coche bomba a las 23 horas en el puente de Bella India. A este vehículo robado le pusieron dos bombonas de gas. Los hechos no dejaron víctimas, fueron cuatro coches bomba en cinco horas. El Frente de Seguridad se reunió en el Palacio de Gobierno para analizar la situación delictiva registrada en las últimas horas en el país. La Fuerza Pública ejecuta varias operaciones tras los atentados. Paul Romero con el informe. El Frente de Seguridad del Gobierno, liderado por el secretario Wagner Bravo, el ministro del Interior, Juan Zapata, el comandante de la Policía Nacional y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se reunieron aquí en el Palacio de Carondelet. Aquí las autoridades analizaron las nuevas acciones que tomará el gobierno ante la crítica situación de inseguridad del país tras los dos atentados con coches bomba registrados en Quito. Los informes de inteligencia de la policía determinan que los atentados tienen relación con el amotinamiento en la cárcel de Turi en Cuenca, la retención de guías penitenciarios y policías en este centro como rechazo a la intervención de las Fuerzas Armadas para el control de armas, municiones y explosivos. Seis presuntos implicados en la detonación del primer coche bomba fueron detenidos, cinco colombianos y un ecuatoriano dos horas después de la explosión. La Fiscalía informó que dispuso varias diligencias para determinar su situación jurídica en las próximas 24 horas. Tienen antecedentes por extorsión, robo, asesinato. Tres de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y robos extorsivos, secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas. Mientras tanto la policía ya tiene indicios de los presuntos implicados del segundo atentado y en las próximas horas se informará los resultados de esta operación que está en marcha. La reunión de las autoridades se realizó sin la presencia del presidente de la república que no se encuentra en Quito. Mientras tanto en las próximas horas la comandancia de la policía y el ministro del interior darán a conocer los resultados de las investigaciones hasta el momento. Cárceles. El control secuestrado. Por segundo día los presos controlan la cárcel de Turi en Cuenca. En uno de los pabellones siguen secuestrados 11 policías, 34 guías penitenciarios y una civil del área administrativa del SNAI. Los uniformados fueron retenidos a las 9 de la mañana del miércoles. Los presos actuaron luego de los operativos que realizó la policía y militares en la cárcel de Cotopaxi. 400 militares y 200 policías están en los alrededores de la prisión de Turi a la espera de la liberación de los retenidos. En redes sociales se difundió un video en el que los uniformados secuestrados piden al gobierno que no tome decisiones contra los presos. También la cárcel de Turi ha sido escenario de masacres, descontrol y donde los presos tienen ciertos privilegios. En este centro están recluidos mil personas desde el 2021 y hay una guerra entre los choneros y los lobos. Merlin Ochoa con la radiografía. El Centro de Rehabilitación Social Zonal 6, conocido como la cárcel de Turi, está en Cuenca, provincia de la Suay. El 16 de febrero de este año, siete agentes fueron retenidos en uno de los pabellones durante más de una hora, justamente cuando realizaban el cambio de guardia. Meses después, en abril del 2023, los privados de la libertad retuvieron a 20 guías penitenciarios en el área de máxima seguridad para pedir que se regresen a varios integrantes de la banda Los Lobos que están en otros centros. Los hechos violentos no son aislados. En el Turi se han registrado dos masacres, la primera el 23 de febrero del 2021, donde 34 presos fueron asesinados tras un amotinamiento. Ese enfrentamiento tuvo relación con la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, cabecilla de los choneros, pues comenzaron las disputas por el control de los reclusorios con Los Lobos. La madrugada del 3 de abril del 2022, hubo la segunda masacre que dejó 21 fallecidos. Las luchas sangrientas son por el control para la venta y distribución de drogas. El Turi está controlado por Los Lobos, siendo esa cárcel su principal centro de operación criminal. Según la policía, esa banda está aliada con Los Tiguerones y con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. En febrero del 2020, se difundió un video de presos nadando en el interior de un pabellón de máxima seguridad. Ellos habían llenado el patio con agua para transformarlo en una piscina. La cárcel fue construida en un terreno de 13 hectáreas en 2014. Su capacidad es para 2.700 presos, pero actualmente hay 1.000 distribuidos en los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. El paso del huracán Hidalia por Florida dejó severas inundaciones. Además, la velocidad del viento de 200 kilómetros por hora en el momento de tocar tierra arrancó casas desde sus bases y volcó un auto en una carretera. Esto antes de degradarse a categoría de tormenta tropical sobre otros estados. Informa Pedro Jiménez. La ciudad de Perry, en el condado Taylor en Florida, fue una de las más castigadas por el huracán Hidalia. Ahí fueron captadas estas imágenes del momento en el que la estructura de una casa salió volando. Mientras en Hudson, una casa se incendió y los techos de este condominio fueron arrancados, así como parte de esta estación de servicios. El fenómeno avanzó hacia Georgia y Carolina del Sur, donde un auto fue levantado en plena carretera. Se volcó y cayó sobre otro vehículo en un incidente que dejó dos personas heridas. Las ráfagas de viento eran tan fuertes que partieron troncos de árboles como ocurrió en el patio de esta casa. Mientras que en la primera línea de playa, a lo largo de la costa del Golfo, una marejada ciclónica elevaba el nivel del mar, destruyendo muelles, casas y negocios. El poderoso huracán de categoría 3 también provocó inundaciones en sectores tierra adentro y las imágenes aéreas mostraban el alcance que tuvo Hidalia a su paso por la región. La evaluación de daños en Florida ha comenzado y solo en propiedades que están aseguradas alcanzan, según proyecciones preliminares, los 10 mil millones de dólares. 73 personas murieron por un incendio que arrasó un edificio de cinco pisos en Johannesburgo, en Sudáfrica. El inmueble era utilizado por personas sin hogar. Entre las víctimas hay siete niños. Un fatal incendio se desató esta madrugada en un edificio situado en el suburbio de Marshalltown, de Johannesburgo, donde se refugiaban unas 200 personas sin hogar. Los bomberos sofocaron las llamas, pero aún hay humo en el interior. El fuego se propagó velozmente y testigos cuentan que vieron a algunos ciudadanos lanzándose por las ventanas para escapar. Los brigadistas hallaron 73 muertos. Además, reportan 56 personas heridas. Siete de las víctimas eran niños y el más pequeño tenía un año. Las autoridades consideran el uso de velas para iluminar el interior del edificio como una posible causa del incendio. Abogados presentaron una denuncia en la Fiscalía en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Perán, y del vocal, Javier Muñoz, por el delito de falsificación y uso de documento falso. Ambos, más la secretaria del organismo, firmaron el acta de la cuestionada destitución del juez nacional, Walter Macías. Jacqueline Rodas, con los detalles. El Consejo de la Judicatura enfrenta una nueva denuncia. Esta vez por el delito de falsificación y uso de documento falso. La presentaron el secretario de la Federación Nacional de Abogados, Ángel Orna, y el jurista Ramiro García, en calidad de presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal. Específicamente señalan al titular de la Judicatura, Wilman Terán, al vocal, Javier Muñoz, y a la secretaria del organismo, Caterin Luna, quienes firmaron el acta de la destitución del juez nacional, Walter Macías, tras la polémica sesión telemática del pasado 19 de agosto. Se hace constar en esta resolución que habrían tres asistentes, cuando de los videos recabados por Fiscalía y que se han hecho públicos, evidentemente estaban todos hechos falsos para sustentar prácticamente una decisión ilegal. Terán defiende la destitución que se concretó con el voto de dos de cinco integrantes presentes al inicio de la sesión. En ese momento no se conectaron, no estuvieron activos telemáticamente dos de los miembros. Por lo tanto, la norma que regula las sesiones establece que eso se registra como una ausencia. Orna además solicita que se suspenda el concurso para nombrar siete jueces de la Corte Nacional. Debe pararse, porque indudablemente si tenemos un Consejo de Judicatura en esas condiciones, ¿qué garantías tenemos? El concurso avanza con la revisión de requisitos, que dejó fuera a 44 postulantes, entre ellos Walter Macías. El Pleno del Consejo Nacional Electoral confirmó que la repetición de los comicios en el exterior se realizará el 15 de octubre con la segunda vuelta presidencial. Patricio Díaz informa también cuál será el costo de este proceso. Cuatro de los cinco consejeros electorales confirmaron la nulidad de las votaciones en el exterior y la repetición de ese proceso de manera presencial. Justificaron la decisión por las fallas del sistema de voto telemático. Aseguran que los ampara la ley. El caso sería de la alteración de las actas de escrutinio que se evidenció en el sistema del voto telemático. Esta decisión recibió cuestionamientos dentro del mismo Pleno. ¿En qué parte de la norma se señala que se declarará la nulidad de las elecciones cuando existe un ataque externo? Si se podría advertir que dicho ataque podía suceder, ¿por qué no se tomaron las medidas preventivas para repeler dicha afectación? Najera votó en contra y se retiró. Los otros consejeros se sumaron en pedir a la presidenta del Consejo que no demore en denunciar los fallos en el voto telemático que aseguran. Afectaron los resultados del proceso. Extender los respectivos oficios a Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y a la Contraloría General del Estado para que realice el control respecto al uso de recursos públicos en el voto telemático. Aunque la ley señala que la repetición del proceso debe realizarse en 10 días, la decisión del Pleno fue de que esto ocurra 45 días después, es decir, el 15 de octubre con la segunda vuelta presidencial. El Pleno aprobó también un presupuesto de 2.8 millones de dólares para repetir este proceso, monto que deberán requerir al Ministerio de Finanzas. Esto incluye la impresión de papeletas, su empaquetamiento, el envío de esos documentos y todo el material a las 101 zonas electorales en el exterior. Además de la definición de los lugares donde los migrantes podrán votar presencialmente. El Consejo igualmente tiene que conformar las 635 juntas receptoras del voto en las tres circunscripciones del exterior, con tres integrantes cada una. Según el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, el hackeo a la votación telemática sí afectó el sufragio de los ecuatorianos en el extranjero. Contrario a lo señalado por la presidenta del organismo, Pita sostiene que hay inconsistencias en los resultados. A su criterio, esto faculta la repetición de las elecciones, aunque reconoce que deberían hacerlo en un tiempo distinto al que el CNE dispuso. El voto de los ecuatorianos en el exterior del último 20 de agosto es un hecho sobre el que ni los consejeros electorales se logran poner de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo porque cada uno cuenta una verdad distinta que en lugar de aclarar, pues oscurece. El mismo día de los comicios, la presidenta del Consejo salió a bajarle el tono a los reclamos de los ecuatorianos que se inscribieron para votar y que sobre todo en Europa tuvieron problemas para hacerlo. Decía en palabras técnicas que no había pasado nada. Y hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados. Lo trataron como un asunto menor. Tan menor fue el asunto que motivó que el Consejo Nacional Electoral anule las elecciones en las tres circunscripciones del exterior, incluso sin tener norma que los faculte a ello. El testículo 143 fue creado por el legislador para votaciones con papeletas, mientras que el voto telemático tiene otro tratamiento. El mismo que no está normado, pero como siempre para ustedes el Consejo Nacional Electoral, es un laboratorio en el que se ponen a prueba todos los experimentos con la democracia. Se refiere al 143 numeral 3 del Código de la Democracia, que faculta la nulidad, pero cuando se suplante, altera o falsifiquen los registros electorales o las actas de instalación o de escrutinio. Y Enrique Pita dice que eso sí pasó, contra todo pronóstico, porque el sistema fue vulnerado. Es imposible que en un sistema telemático existan inconsistencias. Y mire usted esta información, en Canadá y Estados Unidos hubieron 92 actas con inconsistencia numérica, lo cual significa el 50% aproximadamente de las actas que se generaron. Europa, Asia y Asia, 244, 65% y Latinoamérica, 23, 29%. Entonces, ¿qué sucede con la afirmación primera de la presidenta Atamainte, quien dijo que los votos estaban seguros, que el pronunciamiento popular no se había burlado? Yo creo que estaba mal informada o no conocía el alcance de la situación. Lo curioso es que este informe, el de la supuesta vulneración, salió de la oficina de Enrique Pita y no de los técnicos del Consejo Nacional Electoral. Él afirma que es por eso que se van a repetir las elecciones, pero hay quienes dentro del mismo consejo piensan que esa afirmación no es suficiente. No existe una sentencia de un juez competente que haya dictaminado que existió suplantación, alteración o falsificación del registro electoral, que antes se conocía como padrón, o de las actas de instalación o de escrutinio. Como corolario, la fecha fijada para que se repitan las elecciones es el 15 de octubre, junto a la segunda vuelta presidencial, y que ya no se lo haga telemáticamente, sino con papeletas. Sin embargo, hay un problema, y es que el Código de la Democracia señala que en caso de nulidad de una elección, ésta se debe repetir en un plazo de 10 días. Pero aquí se va a contradecir la disposición abiertamente, y no hay lío en reconocerlo. No, imprimir las papeletas, mandar los kits electorales, reservar los sitios, nombrar los miembros de las juntas receptoras de voto, eso no se hace en 10 días. Es imposible hacerlo, y tenemos que ajustarlo a una realidad. Me está diciendo que van a tener que inobservar la ley, pues porque no se... En ese aspecto, sí. Pero el tema no está cerrado. El contencioso electoral podría tirar abajo la resolución de repetir los comicios. Y la verdad es que motivos no le faltan. El Movimiento Construye presentó a la Fiscalía una denuncia por presunto delito y usurpación de funciones de la Junta Electoral del Exterior, al haber declarado la nulidad de las elecciones en las tres circunscripciones de esa jurisdicción. Carla Cruz, candidata a asambleísta por el exterior, indicó que esa Junta no tenía facultad legal para definir aquello, sino el Pleno del Consejo. Además, señaló que esa decisión vulnera los derechos de los migrantes que participaron el domingo 20 de agosto en el proceso electoral mediante el voto telemático. Y en Níger, excolonia francesa en África, la Junta Militar, que hace un mes dio un golpe de Estado, quitó la inmunidad del embajador francés, le retiró las credenciales y ordenó su expulsión. Una multitud rodeó el edificio diplomático en momentos en que las relaciones entre ambos países se han deteriorado, pues Francia no reconoce a la Junta de Gobierno. Los golpistas exigen además la retirada de 1.500 soldados franceses que operan en una serie de misiones en Níger. En Nebraska, en Estados Unidos, un hombre que viajaba en un carro con un enorme toro huatuzi a bordo fue detenido por la policía. Los testigos alertaron a las autoridades de este insólito incidente. No todos los días, los residentes de Nebraska ven a un toro huatuzi paseando en el asiento del copiloto de un auto. Por eso, dos conductores llamaron a la policía de Norfolk para alertar de un hombre que llevaba a este animal, originario de África, que pesa 900 libras y tiene los cuernos más grandes de todos los bovinos. Para los oficiales no fue difícil dar con el conductor. El hombre dijo que el toro se llama Howdy Doody y está tan orgulloso de tenerlo que lo llevó de paseo. Por eso, cortó la mitad del techo de su carro y amarró a su mascota a una cerca de metal que está adherida al vehículo. La policía le advirtió al chofer que no podía hacer eso y le ordenó que volviera a su casa. Y el primer ministro japonés Fumio Kishida y tres ministros del gabinete comieron sashimi de pescado de Fukushima en un almuerzo el miércoles. Y esto como parte de los esfuerzos por disipar las preocupaciones de seguridad tras la liberación de aguas residuales radiactivas tratadas en la planta de energía nuclear de Fukushima. Los grupos pesqueros rechazan esta gestión. China prohibió inmediatamente las importaciones de mariscos japoneses. El gobierno de Japón y el operador de la planta dicen que las aguas residuales radiactivas tratadas deben ser eliminadas, pues se han acumulado desde el accidente de marzo del 2011 tras el tsunami. Pausa y más adelante, entre recorridos, actividades familiares y entrevistas, así viven la campaña electoral los candidatos a la segunda vuelta. También el cultivo de pepino dulce enorgullece a los carchenses. ¿A dónde lo exportan? Esta y más noticias al volver. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Los candidatos a la presidencia utilizan las redes sociales para contar su agenda diaria y mantenerse en contacto con sus seguidores. Hoy también publicaron distintos aspectos de sus planes de gobierno. En redes sociales también se presentan planes y propuestas, pero con estilo. Hoy en día no hay eso. Daniel Novoa, por ejemplo, usó imágenes que recuerdan a una película de Hollywood para recalcar que la seguridad es parte primordial de su plan de gobierno. Y las redes de Luisa González dieron un espacio en Instagram al candidato a vicepresidente Andrés Arauz, también con un video que incluye actuaciones y efectos especiales. Y aunque la campaña no haya arrancado aún oficialmente, los candidatos no están de brazos cruzados. Novoa ha hecho recorridos y concentraciones y en sus redes, Twitter e Instagram sobre todo, publica extractos de sus discursos. Aunque en TikTok los recorridos los muestra de una forma más relajada. También Luisa González muestra su lado relajado en redes. En Twitter celebrando las bromas del expresidente Correa. Y en Instagram y TikTok mostrando los abrazos que le dan sus seguidores y hasta los regalos que recibe. También hubo una publicación en la que habla de que su plan de gobierno prioriza el deporte. Y otras más de ambos candidatos con las fotos y abrazos típicos de toda campaña electoral. Los equipos de campaña de los presidenciables son comandados por estrategas cercanos a sus movimientos políticos. Que ya han intervenido en elecciones anteriores como los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado. Ambos frentes buscan darle un giro a la imagen de los candidatos. Luisa María Heredia con el informe. Al frente de la campaña de la Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional para la segunda vuelta electoral. Están sus equipos de siempre. Si bien el jefe de la campaña de Luisa González es Homero Rendón. Un hombre muy cercano al correísmo y en especial al ex vicepresidente Jorge Glass. Los estrategas son los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado. Hoy centrados en darle un giro a la imagen de la candidata, quien ahora luce más fresca, buscando aparentar menos edad. Distanciándose de la rígida imagen de la mujer en camisa que se planteó en la primera vuelta. Y también de la figura de Rafael Correa. Un amplio equipo ahora trabaja en intentar demostrar que el aspirante a presidenta tiene liderazgo propio. Proyectando a los ciudadanos que ella representa un liderazgo nuevo dentro de las ideas de Correa. El jefe de campaña de Daniel Novoa es Iván Carminiani, un experto en la industria del marketing. Estuvo al frente de Mercanovoa, empresa que se encargó de la promoción electoral de Álvaro Novoa, su padre, cinco veces candidato a la presidencia. El equipo lo integra también Katherine Gafter, quien fue vocera del PRIAN, partido por el que postuló Álvaro Novoa. Juntos comandan un grupo de coordinación de agendas en territorio y medios que no es muy amplio. Y que para la segunda vuelta no creció por reserva y seguridad. La estrategia digital está subcontratada. La experta a cargo es Gabriela Vendaño, quien radica en México. La tarea central es reforzar la imagen de empresario, del aspirante y de hombre fitness. Pues el aspecto físico de Daniel Novoa atrajo al voto milenial, pero más aún su faceta de padre. Por la ola de violencia e inseguridad que se vive en Ecuador, donde la familia parece ser el único sitio seguro. Al estar junto a él, su madre, que para nosotros es una figura sagrada básicamente, pues juega muchísimo con esa identidad y esa identificación con la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos. Pero Novoa también ha endurecido el discurso y ahora está confronta, aunque sin nombrar directamente al correísmo. Mientras que la revolución ciudadana, acostumbrada a las campañas en que el rival es un enemigo sobre el que se lanzan calificativos, evita hacerlo, alejándose así de los contenidos negativos que han sido su sello. Los ecuatorianos cada vez tienen más perros y gatos y eso se refleja en la mayor compra de comida para mascotas. Ecuador compró al extranjero 13 mil toneladas de balanceado por 20.9 millones de dólares el año anterior. Más detalles con Diego Puente. La compra de comida para perros y gatos va en aumento. En seis años se duplicó la importación de este producto. En el 2017, Ecuador compró un aproximado de 7 mil 700 toneladas. Y en el 2022, las importaciones llegaron a las 13 mil 200 toneladas de balanceados, lo que representó 20.9 millones de dólares según datos proporcionados por FedExport. En las bodegas del mercado mayorista en Quito, donde se comercializa este producto, indican que los hogares gastan cada vez más en sus mascotas. Hace 20 años esta bodega comercializaba dos marcas y ahora tiene más de 30 opciones. Hay comida básica, hay comida premium, hay comida super premium, hay alimento húmedo, hay galletas, hay un sinnúmero de opciones para las mascotas. El aumento va acompañado de nuevos estilos de vida. Los hogares ecuatorianos que prefieren tener animales domésticos en lugar de hijos es una tendencia creciente. También hay personas solitarias que tienen en un perro o un gato compañía. En la última encuesta nacional de ingresos y gastos del INIC, en el país se registraron 545 mil 152 hogares con mascotas. La reforma tributaria implementada este año permite que los alimentos para perros y gatos entren en la deducción del impuesto a la renta. La medida ha beneficiado al sector. Por eso la tendencia de importaciones se mantiene al alza. En el primer semestre de este año se han destinado 10,7 millones para la compra de 5 mil 600 toneladas, sobre todo a mercados de Perú, Colombia y Estados Unidos. En Carchi se produce pepino dulce de exportación. Ha conquistado al mercado internacional por su calidad y por su sabor, gracias a que se cultiva a 2.700 metros de altura. Actualmente, 4 toneladas de pepino son enviadas desde Ecuador por vía aérea y marítima a Norteamérica y Europa. Exportar a Estados Unidos, Canadá y España el pepino dulce, también denominado como pepino melón, una fruta poco conocida en el extranjero, fue el propósito del empresario carchense Jairo Erazo. Él manifiesta que no fue fácil conquistar ese mercado, pero en alianza con cuatro agricultores y una exportadora, tras dos años obtuvo el primer pedido que empezó con 60 kilos en un mes. Luego fue incrementando a 4 toneladas semanales de esta fruta que tiene propiedades diuréticas y vitamina A y C. La ubicación de los embrios a 2.700 metros sobre el nivel del mar en la comunidad de los Andes y Cuesaca del Cantón Bolívar en Carchi hace que el pepino concentre mayor cantidad de agua y fibra, por lo que es apetecida en el extranjero. En el mercado nacional están de 8 a 10 pepinos un dólar, a diferencia de lo que puede llegar a costar a Estados Unidos un pepino de alrededor de 4 a 5 dólares cada uno. Uno de los agricultores de esta fruta es Julio Oviedo. Él cosecha de 800 a 1.000 kilos cada semana, tiene dos hectáreas de terreno, ha sembrado 12.000 plantas y espera llegar hasta las 16.000 hasta diciembre. Claro, en la pandemia el dueño vendió las florícolas y quedamos sin trabajo con una poca liquidación que me dio y otros recursos avancé a comprar esta tierra para emprender. Para cultivar esta fruta, los cuatro agricultores que participan en este proyecto le apuestan al uso de materia orgánica para una producción libre de químicos.